Estamos en este momento con un concurso, una apertura de búsqueda para profesionales dentro de lo que es el ámbito de la programación. Estamos en este momento con un concurso abierto, la idea es poder trabajar en la difusión de esta búsqueda para cubrir horas en primer año de aquí de la Escuela Proa. Básicamente podemos decirles que aquellos profesionales que se hayan egresado de carreras vinculadas con la programación, como analistas de sistemas, ingenieros en sistemas o docentes dentro de las áreas tecnológicas que sepan programar, pueden aspirar a formar parte de nuestro equipo. Así que estamos recetando los currículum aquí en el colegio hasta el día de mañana, luego de lo cual las autoridades en Córdoba hacen entrevistas vía Zoom, son entrevistas virtuales para que los aspirantes también puedan conocer cuáles son las características del cargo y puedan evaluarse los perfiles. Patricia, ¿cuáles serían los requisitos para aspirar a este cargo? Bien, los requisitos básicamente son tener el secundario completo, tener estos títulos de los cuales les comenté recién, y presentar el currículum vitae. Tenemos que cubrir este cargo en los próximos días, así que vamos a estar con esta convocatoria abierta hasta mañana al mediodía, hasta las doce. ¿Sería un solo cargo? Son dos cargos, son horas del Estado, son seis horas, en dos materias. Una de ellas se llama entornos digitales y la otra se llama sistemas operativos. En este caso los interesados deben venir aquí al colegio o hay algún correo. Sí, el colegio básicamente para aquellos que quieren llegar sin recabar más información, o también al mail del colegio, que bueno, después te lo dejo para que lo puedas difundir. Bien, aprovechando nuestra presencia aquí, ¿cómo vienen las actividades? Vi el otro día que nosotros pusimos imágenes, el primer acto del 25 de mayo, digamos lo que tiene que ver con este colegio, ¿y cómo vienen las actividades? Sí, tuvimos un acto muy concurrido porque se conformó la escuadra de banderas, la bandera nacional y la bandera de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba donó ambas banderas, así que fue una fiesta el poder trabajar con las familias y con los alumnos para este acto del 25 de mayo. En este momento ya están funcionando, bueno, todo lo que tiene que ver con los espacios de apoyo a los aprendizajes. La Escuela Proba tiene un sistema muy innovador en el sentido de que sigue la trayectoria del alumno y aquellos alumnos que necesitan más ayuda, tienen un apoyo dentro del colegio en horas extra que hacen a la mañana cuando ingresan. Estas horas que les llamamos horas de tutoría, digamos, contribuyen mucho a todo lo que tiene que ver con tener unas trayectorias escolares donde la aprobación es el objetivo, ¿no? Teniendo en cuenta el interés que hay para ser partícipe de este colegio y, bueno, viendo un poco la demora en la construcción del nuevo colegio, ¿hay algún plan B para el año que viene? Sí, lo estamos evaluando porque, bueno, son 18 sedes que se han abierto en Provincia de Córdoba. Sí sabemos con alegría que hay varias sedes, al menos tres, que la semana pasada ya comenzaron con las tareas de trabajo en todo lo que tiene que ver con terrenos. De modo de que estimamos que se está avanzando desde el norte hacia el sur. Nosotros aquí en el colegio todavía no tenemos comunicaciones y, por supuesto, sí estamos evaluando cómo iniciar las actividades con los alumnos que se sumen al proyecto ya para el ciclo lectivo 2020. ¿Ya hay un interés marcado para el año que viene? Sí, justamente en el día de ayer hemos recibido algunas familias que se han acercado, aquellas familias que quieran o estén interesadas en el proyecto. Estamos brindando información y luego de las vacaciones de julio seguramente nos comunicaremos con el canal para, bueno, explicitar bien cuáles van a ser los pasos a seguir.